¿Sobes aquí iris cani? ¿Canta que el caibo atani piscan? Quizá yo que no ahorita seamos para... ...a las botas con la tapa nunca. ¿Seamos? 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 ¿Sea? ¿Seamos? ¿Seamos? ¿Sea? ¿Sei? y nos dejamos solitar. ¿Qué es eso? ¿Ayuda, ayuda, ayuda? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo te has dado las aguas? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? sin hato que estamos chingas oa green quizá no hay rita chamas para su a las botas con apamunca acuérdico y yo con chisca y la causa en si mancha si cantan cariño haburliam chari a promesa y a promesa ¡Mamá! 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 ¡Papá vida ya también! ¡Veis que tú que me quedan! Y para toda mi gente linda, allá en los Estados Unidos, en Europa, que lo bailen con cariño. A por mecui, a por mecui. Yo creo que no tengo una colourada. No puedo darmecañe un poco más de marrón. Y yo. Yo tengo que tener un arreglo. Y yo tengo un arreglo. Yo voy a dejar el arreglo. Y yo voy a ir. Y yo voy a ir. Y yo voy a ir. ¡Apura, mué! ¡Pure, pure! ¡Palmita, palmita, palmita! Es un poco peor ¡Pure, pure, pure! ¡Apura, pure! ¡Apura, pure! ¡Som, som, som, som! ¡Cae, ya pie, a re! ¡Mancho! ¡Nio ca, rico, muñonineme! oh my god he llegado he llegado las maletas por favor donde están las maletas ayúdenme con mis maletas por favor ayúdenme a llevar esos dos pequeños muchas gracias ya ¿dónde puede estar? por dios ya tenía que haberme encontrado ¿cómo será la señora? ¿cómo será? de seguro igualito que mi marido ay no sé cómo es ayúdame con mis maletas ayúdame con mis maletas ayúdame con mis maletas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Loló! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Apura muyari piru! ¡Mengipuré, ¿qué pasa si mal balé? ¡Apura, apura! ¡Apura, apura! ¡Apura! 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 ¡Apura, amiguita! ¡Apura, amiguita! ¡Apura, amiguita! ¡Apura, amiguita! ¡Apura, amiguita! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso es tu Uber? ¡Ay, por Dios! ¡No, no, no! ¿Cómo le dicen aquí? ¡Taxi, taxi! ¡Cuatro, cuatro! ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Yo no sé por qué vine! ¡Yo no sé por qué vine! ¡Yo no sé por qué vine! ¡Apura, amiguita! ¡Apura, amiguita! ¿Me da miedo? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le hago? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Como a la dueña! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nomón! ¡ Jahren! ¡Niompañá por niompañá! ¡Pantati chinguima babuda, pero!